buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy quiero deciros que no sé si será este o el próximo pero vamos a estar a partir de ahora los últimos episodios hasta que caiga la entente el motivo lo he visto al meterme me he quedado un poco a cuadros supongo que se habrá actualizado el mod y habrán actualizado las provincias y por ello al actualizar todo esto te lo ponen como si fueran eso es lo que me fastidia es como que nunca nunca pueden estar quietos esto lo vamos a meter así no sé o sea no es que me fastidia no no se puede hacer nada bueno pues si os acordáis estamos con el reino de canadá pero es eso es que ver esto me rompe me rompe por cierto verdad georgia no a vale sí que es contra turquía en este caso es met y no nil interesante aún así puedo sacar ya mis conclusiones en cierta manera y deciros que el mod está muy bien en el decay se reduce lo único que tiene fallos tiene fallos por poner un ejemplo sería el tema de corea no se puede hacer la revolución coreana y por lo tanto te limita en el árbol de focos sólo puedes hacerlo con una liberación pacífica por parte de japón para así decirlo o sea que japón te libere porque quiere o sea no por otra cosa aquí estaba esto como va a ser último episodio yo creo que lo guay sería centrarse en los reactores más que nada porque lo otro como queda igual ahora mismo aquí no sé qué van a hacer con su vida los estos y al final desembarcan si no sé no sé qué van a hacer con su vida yo creo que le veo dar muchos paseos pero no luego a la hora de la verdad no le veo conquistando nada no y por aquí no sé no hay nadie no sé pues ahí no hay nadie aquí está con los desembarcos ocurre esto luego no sé cómo irá la guerra de japón con la india de momento veo es que se sampilla calcuta o sea siempre desembarcan y ha habido que si tiraba que no tiraba que si tiraba que no tiraba o sea y ahora pues no sé qué pasará con la india en sí está unificada pero claro si se hubieran unido a la tercera internacional otro a yo cantaría bajo mi opinión personal claro y aquí si no hay nadie pues aprovechamos y le mandamos a atacar con todas nuestras ganas es lo que siempre hace la guía menuda locura antes a ver eso por ahí este que si vaya por todo el sur o sea que vaya por debajo si fuera parte de eeuu atacar nos haría un favor a ver es que veo muchas tropas moviéndose no sé si también es que ha cambiado la ía o no sé y por eso vemos a una ía más activa por un lado y a la vez no sé o sea es como si no sé o sea es o sea veía que quería desembarcar en brasil aquí y ahora no veo ninguna intención de abrir otro frente no sé o sea esto lo veo más como que lo que quieren hacer es meterse por aquí por el estrecho y meterse por aquí podría ser esa la intención pero vamos y no sé qué han pasado con canadá no tengo ni idea no sé si es que se ha metido a desembarcar por otro lado no sé ahora mismo eso tiene esto abierto no no tengo ni idea pero la verdad es que sona jodiendo cómo está la cosa el tema ruso me gusta cómo está y de hecho esto está dentro de lo de que se reduce o revolución y más o sea pero creo que necesitas ser full independiente o no hace falta limpiando a la posición pero a limpieza sin duda hombre siendo sinceros tampoco está bien logrado el árbol de focos digo en comparación pero bueno pues vale han vuelto y mejor calgary sería importante ya que es un pueblecito contaríamos con una ciudad vale va bastante bien nos hemos asegurado calgary y por lo tanto aquí ahora tiene más más puntos por lo tanto si lo veis ahora se está metiendo más tropas nuestras 16 de 29 y aquí hay 26 de 19 vale ah que cabrón bueno pues parece que vamos ganando lo que pasa es que va a ir muy lentamente yo creo no vamos a decirles que descansen y vamos a ver si podemos hacer algo tal que así con el fin de cerrarles y yo de paso y yo de paso y yo de paso ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No... ...la veo imposible... ...no sé cuál es el nombre de esta... ...ay... ...ir hacia Regina... ...esta es zona de... ...colinas... ...ahora sí, ahora tendremos... ...las bombas atómicas... ...podemos esperarnos... ...a lo mejor con las bombas atómicas... ...podemos hacer algo... ...si no pues... ...pues nada, ¿no? ¡Uff! Han echado una punta de lanza muy rica... ...que han dejado huequillos ahí... ...bastante importantes... ...vamos a meter esto... ...ya que no estamos entrenando nuevas tropas... ...y nos vendrá bien el map power... ...que han dejado... ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, nuclear bombs. Ahí disponemos de ellos, entonces... Ahí me siguen enviando recursos. Pues nada, aquí entonces... Vale. Vamos a apoyar. Vale. Aquí... Vamos a 29. Ahí vamos a apoyar ahí. No vaya a ser... ¡No! 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 Vale, ahí es para dejar también la frontera más recta. Vale, es eso, como he dicho. Las bombas atómicas ya las tenemos. Pues... Tiramos por aquí... Y por acá. ¡No! 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 Podemos pulsar ahora por la zona del sur. Estaría bien. Es que está ahí la zona... Justo lo de Regina. Con lo de Regina vamos. Aún así creo... Que... Espera. ¿Abarcaba todo esto? O... No sé. No sé cómo irá. Vamos a atacar rápido. Vale, los huecos ya lo están cerrando otra vez. No sé qué ha pasado con Canadá. A lo mejor se ha dado cuenta que le estábamos invadiendo y tal. Por nuestra parte, los aliados... No... No les veo desembarcar ni nada. O sea... Están... Paseándose. Pues que odio ese tipo de cosas. Conferencia de paz. Ah... Vale. Pues Japón fijaos lo que ha pillado. Supongo que ahora liberará a la India, ¿no? Pero una India japonesa. Ahí... Ya está empezando a liberar. Kachin... Y Burma. Aquí... Ceylon. Y... No sé si será una India partida en mini estados por un tubo o una India unificada. Pues India unificada. Y ha cogido encima el de... El del... El del... El del RAG. Y ha cogido, ¿no? Bueno, es cierto. El del dirijo me ha utilizado un pedazo de las personas. Bueno, podríamos atacar aquí entre todos. Es que fijaros, son entre varias zonas ahí. Sobre todo porque necesitaríamos algo como Regina ahora mismo. Más que nada porque luego nos da más puntos, por lo tanto más para que la gente se pueda meter ahí. ¡Viva yo! ¡Viva yo! Vale, va bastante bien. La zona del sur, si seguimos así impulsándola, puede que ganemos. Paso a 31. Tampoco es que sea para tirar cohetes, la verdad. A ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. Cuatro aquí. Dos aquí. Bueno, uno aquí. Y el de cuatro voy a coger el más débil. Para llevármelo por aquí. El imperio de Japón declara guerra a Australasia. Vamos, que nos apoyan la guerra. Nosotros ya tenemos casi todo ganado. Después del esfuerzo que nos ha costado, vamos. Vamos. Como les doigaron. Este es un gran problema. El estamos todos en la guerra. Todos nos desplazen. Todos nos desplazen. Todos nos desplazen. ¡Vamos! Dime nos desplazen. ¡Vamos! Todos nos desplazen. ¡Vamos! Hostia, pues va bastante bien. Va muy bien. A ver si podemos llegar a Thunder Bay. En sí me da un poco igual, pero bueno. Es como que me intenta apoyar y no lo hace. Ahora. Pues aquí no tengo ni idea de qué ponerme. Sería mejor, yo creo, que a los cazas y demás. Por cierto, es verdad, ya tenemos los dos, ¿no? Por lo tanto, va a 0,5. Y aquí, bueno, los dos se están poniendo ahí. Les voy a decir que después, nada más eso, se vayan para allá. Sobre todo por eso. Porque quiero cerrarles ahí un poco. No, a ver, no le vamos a cerrar porque podrían irse por arriba. Pero me refiero a nivel de controlar la zona. Me gustaría irles ya empezando a cerrar, aumentar la línea, sobre todo, porque tenemos muchas tropas. Ellos no tienen tantas, yo creo. La victoria del dominio. ¿En dónde? ¿En la línea? ¿El Tíbet? Hombre, puede hacer un ataque inicial bastante bueno, pero luego después, ¿qué? Menuda ida de olla, la verdad. Estamos sinceros. A ver, este voy a pillar esto de aquí para que ya se relajen con el tema de meter ahí una frontera. A ver, ahí atacamos desde varios sitios. Ah, no, espera, sí, ya. Ahí les frenamos y dejamos que sean nuestros compañeros los que se movilicen. Pero vamos bien, eh, vamos bien. Poquito a poco, pero va bien. De hecho, fijaos, aquí han abierto una nueva línea. 4-7 y ahora... Ya como movemos a los nuestros. Vamos. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Y ahí ya empezamos a sumar encerronas, gente muriendo y demás. Hay desde muchas posiciones. De hecho, fijaros, ya van notando la pérdida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!